La mujer que fue herida por arma de fuego este fin de semana en la colonia Satellite Sur y donde posteriormente se desató una balacera, fue ingresada al hospital universitario por los paramédicos de bomberos en estado grave de salud, debido a la gran cantidad de sangre que perdió por el impacto de bala en su antebrazo izquierdo. Desde entonces, Liliana Arriaga Martínez, de 27 años de edad, ingresó al área de terapia intensiva de dicho nosocomio, en donde los paramédicos la intervinieron quirúrgicamente. Así lo afirmó el doctor Héctor Mario Zapata de la Garza, director del hospital universitario. Y el motivo de su ingreso es por herida de arma de fuego en antebrazo izquierdo, que le produce una fractura expuesta de cubito y radio, multifragmentada por la misma herida de arma de fuego, que ingresa en shock hipovolémico por pérdida importante de sangre, estamos hablando de dos mil mililitros aproximadamente, requiere ser intervenida y se le hace un lavado mecánico y se le colocan fijadores externos para poder sostener esta extremidad y actualmente se encuentra en terapia intensiva la paciente, trae múltiples heridas en cráneo, en extremidades superiores y fue intervenida por nuestros médicos traumatólogos y por los cirujanos que están valorando a la paciente por las lesiones que le ocasiona esta herida, que daña el paquete vasculo nervioso de la extremidad superior, se encuentra grave, con riesgo de pérdida de la extremidad afectada, dependiendo de la evolución que tenga. Para RSG con imágenes e información de Alejandro Martínez. Gracias. 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 Gracias.